Se escucharon gritos en los pasillos de Telemundo donde Adamari discutía con Toni Costa. El futuro no lo sabemos, pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer fuerte. Y creo que se fue para mí uno de los momentos duros. Hace tan solo unos días comenzó a cobrar muchísima fuerza la noticia de que Toni Costa se había comprometido con su actual pareja Evelyn Beltrán. Las especulaciones comenzaron después de que la joven influencer posara en una fotografía con un gran anillo que al parecer tiene un gran diamante. Aseguran que Adamari López, expareja y exprometida del corógrafo español, se tomó muy mal esta noticia. Que su ex Toni Costa se iba a casar con Evelyn Beltrán. Según el medio que cubre el entretenimiento latino, la presentadora no se tomó nada bien este paso que aparentemente dio el padre de su hija. Al tiempo que aseguran que la conocida chaparrita de oro también ha reaccionado a la noticia con una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. Por el momento, ni Toni ni Evelyn han corroborado la posibilidad de que efectivamente lleguen al altar. Yo solo le descubrí supuesta y alegadamente que me estaba engañando con unos señores. Javier Seriani con sus propias palabras mencionó Señoras y señores, se escucharon gritos en los pasillos de Telemundo, donde Adamari discutía con Toni y también se escuchó lloradera. Adamari lloró cuando se enteró que se va a casar Toni Costa. La bichota se lleva al altar a Toni Costa. Se lleva a su abad. Y es que Adamari hizo una publicación en Instagram que muchos aseguran tienen dedicatoria a la noticia del compromiso. Un mensaje que para muchos de sus fans es su reacción tras enterarse de que el padre de su hija le propuso matrimonio a Evelyn Beltrán. Aunque cabe destacar que ni el bailarín ni su joven novia han confirmado o negado la noticia. Que él es mantenido de ella y que no era por amor que se casaba sino por eso. Con unos emojis de un corazón, un avión y el signo del infinito, la influencer compartió una fotografía donde luce un gran anillo que muchos aseguran podría ser de compromiso. Sus seguidores fueron los primeros en reaccionar a la posibilidad de que Evelyn llegue al altar con Toni. Y es que varios comentarios dicen así. Se comprometieron. Ayer Toni tenía anillo. Y hoy lo traes tú. Es una lluvia de bendiciones. Felicidades a ustedes. ¿Ves? Ya vas a tener esposa a esposo. Hay veces que Dios nos hace esperar solo por la persona indicada. Los felicitamos. Qué suerte de escoger bien la primera vez. Aunque People en español aseguró que lo contactaron para confirmar la noticia. Él aún no contesta para aclarar si verdaderamente le pidió matrimonio o no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.